Hola y bienvenido. La meta de este curso es aprender a hacer la integración de WhatsApp en nuestras aplicaciones, en nuestros proyectos Laravel, sin utilizar ninguna dependencia, que es una parte tremendamente importante. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar la plataforma que se llama Business Platform Cloud API de WhatsApp. Bien, a través de esta plataforma, de esta API, vamos a poder llevar a cabo la configuración de nuestra aplicación, de todo lo que editamos de forma completa y todo está cubierto en el curso. Pero es importante entender que dentro de lo que es el desarrollo de este tipo de aplicaciones tenemos bastante más burocracia que código. Bien, así que lo primero que tenemos que tener son varias cosas y es importante. Lo primero de todo es una cuenta de Facebook. Bien, una cuenta de meta, una cuenta personal. A partir de ahí se tendrá que crear una cuenta de desarrollador. Todo esto se explica en el curso y te dejo en el proyecto final un archivo, enlaces.txt, dentro del proyecto, donde vas a tener los enlaces para poder dirigirte a todos los puntos que te voy indicando durante el curso. Una vez tenemos la cuenta personal y la cuenta como desarrollador, que es tremendamente importante, tenemos que crear nuestra aplicación. Bien, es una aplicación en entorno de desarrollo que va a generar una serie de credenciales que vamos a poder utilizar. Bien, por el camino nos va a pedir que tenemos que crear un porfolio y eso va a requerir de que tengamos una cuenta Business. Todo se va a ir generando automáticamente conforme avancemos, porque meta, Facebook, nos obliga a que lo hagamos así. Una vez tengamos todo esto, vamos a finalmente poder acceder a la ventana, a la sección donde vamos a tener nuestra cuenta de nuestra aplicación para enviar con WhatsApp, ya con todo solicitado, y a partir de aquí vamos a poder obtener las claves. Vamos a poder generar el token de acceso, el ID del número del teléfono y todo lo que necesitamos. Además, vamos a poder autorizar hasta cinco números de teléfono de forma completa para poder enviar mensajes mientras estamos desarrollando a esos cinco números de teléfono. Cada número de teléfono que queramos utilizar, por motivos obvios, vamos a tener que verificarlos para que no enviemos mensajes a quienes nos debemos. Bien, esto es todo lo que vamos a estar viendo. Una vez tengamos la parte burocrática, vamos a ver cómo podemos programar todo esto. Para ello, lo que vamos a hacer es crear primero un canal, un canal de WhatsApp. Al igual que tenemos el canal mail, en las notificaciones del árabe, vamos a crear nuestro propio canal para poder enviar notificaciones vía WhatsApp. Como digo, no vamos a utilizar dependencias de tercero, ni vamos a utilizar ninguna plataforma, ni nada más que lo que necesitamos, que es la API de WhatsApp para poder enviar este tipo de mensajes, porque ellos son los que realmente gestionan todo esto. Bien, así que vamos a empezar por crear nuestro canal de WhatsApp y una vez tengamos el canal, vamos a ver cómo crear un pequeño diseño, una pequeña arquitectura de nuestra aplicación para poder automatizar todo esto. Bien, básicamente es un diseño de software muy sencillito que nos va a permitir orquestar todo esto para que funcione realmente bien. Vamos a crear tipos, vamos a crear mensajes y vamos a crear notificaciones. Y en base a todo eso, vamos a poder crear lo que necesitemos. Por ejemplo, podemos enviar mensajes de tipo plantilla, mensajes de tipo texto, mensajes de tipo imagen o mensajes de tipo ubicación. Todo esto de forma separada, con clases separadas, con tipos separados y de una forma tremendamente sencilla. Así que nada, si te interesa aprender a llevar a cabo la integración de WhatsApp en tus proyectos Laravel y crees que puede ser una herramienta interesante que puedes aportar a tus herramientas a las que ya tienes disponibles como desarrollador, te invito a que te suscribas a la plataforma o a que compres el curso si está disponible para la venta. Todo lo que se explica aquí es 100% práctico. Intento ir directamente al grano, no perder demasiado tiempo, pero bueno, como digo, aquí hay que dar bastante vuelta porque hay más documentación que leer, que cosas que programar. Así que nada, espero que te parezca interesante y si es así, nos vemos en el curso. Un saludo.